Música Bendiciones amada, el día de hoy me gustaría darte un consejo durante tu proceso de restauración matrimonial. Muchas que atravesamos por lo mismo que tú, nos hemos dado cuenta de algo que actúa como bloqueo en nuestro proceso de restauración y alarga mucho tiempo nuestra estadía en el desierto. En ese lugar donde el Todopoderoso ha permitido, aunque no es su voluntad suprema, la destrucción de tu hogar para enseñarte a depender de él porque te ama. De por sí, es sumamente difícil y doloroso el proceso que estás pasando en tu matrimonio para añadir aún más batallas que no necesariamente el Señor te pide que pelees. A mí me da mucha pena ver cómo muchas de nosotras, ahogadas por el dolor, acudimos en desesperación lanzando preguntas a mucha gente que no estamos seguras si nos van a contestar de manera sabia, nos van a ayudar o incluso empeorar nuestra condición. ¿Qué harías o cómo ves mi situación? Preguntamos Tú eres libre de exponer tu situación a quien tú quieras, pero irremediablemente vas a obtener una cosecha por lo que estás plantando. En este caso, es una duda acerca de cómo puedes manejar tu conflicto. Primeramente debes tomar una decisión. ¿Qué quiero yo? No qué quiere mi esposo, no qué quiere la gente, no qué dice mi familia, mi mamá, etc. Más importante aún, y esto es lo que debe ocuparte como cristiana e hija de Dios, ¿qué quiere Chagüe que haga? Entiendo que cuando nos encontramos en medio de una situación dolorosa, es común que tratemos de buscar consejo y apoyo en otras personas. Puedes hacerlo, pero como cristiana y temerosa de Dios, es incluso peligroso. Por ello debemos tener especial cuidado al momento de ventilar nuestro conflicto con otras personas, aún en la propia iglesia. La escritura nos da una pauta para ello, pero antes quiero mencionarte dos motivos peligrosos que te ponen contra Dios cuando hablas de lo que te ocurre. Salmo 101.5 Si tú eres cristiana, sabrás que Dios ordena ama a tu prójimo como a ti mismo. Más aún, a pesar de la conducta o la infidelidad de tu esposo, pues tal vez piensas que es él quien solamente se encuentra en desobediencia delante de Dios, lo amas no solo por ser tu prójimo, sino como padre de tus hijos y compañero. ¿Qué pasa cuando ventilas tu situación con la vecina, amiga, compañera de trabajo o aún en la iglesia? ¿Sabes tú si el consejo que te den provenga de Dios? Muchas veces cuando yo me quejé con otras personas acerca del pecado de mi esposo, proferían insultos contra él. Aquí está el peligro. Sin quererlo te estás haciendo cómplice de calumnias hacia tu esposo. Dime, ¿como hija de Dios, te sientes bien cuando alguien maldice a tu esposo por lo que te ha hecho? Aún si has decidido no luchar por tu matrimonio, te pones en una situación muy peligrosa delante de Dios. Yo me creía justa. Mi esposo era el pecador. Pero cuando conocí la palabra de Dios, descubrí que para él no hay pecados chicos ni grandes. El pecado es pecado y sin duda nos aparta de Dios. En días anteriores pude observar una publicación y precisamente con quienes nos autonombramos creyentes, justas y temerosas de Dios, profiriendo toda clase de ofensas hacia una persona que preguntó acerca de la infidelidad y cómo se debe tratar. Insultos para él por infiel y hacia ella por tonta. Quiero decirte que si eres cristiana, sabrás que el mundo espiritual es real y nuestra lucha es contra seres de maldad. Cuando tú estás segura de lo que Dios dice a través de su palabra, vas a quitar toda duda. La duda no proviene de Dios sino del enemigo y es un caldo de cultivo perfecto para una batalla en desventaja. Si esa mujer buscaba ayuda espiritual cristiana, muy probablemente se decepcionó y no encontró lo que buscaba. Por el contrario, se encendió más el furor por lo que le ocurre. Se vio atacada en su fe. Batalla a la que por supuesto Dios no la llamó. Dios nos ayuda a librar batallas a través del conocimiento de su palabra, fe y obediencia. Sin embargo, hay otras batallas que él no nos manda a pelear. No puedes hablar con una persona que no conoce a Dios o no tiene temor de él, ni andar viendo lo que opina el mundo, porque muy probablemente el enemigo los va a usar para atormentarte. Tu esposo no vale nada, eres una tonta, debes tener amor propio, yo ni loca lo perdono, tu esposo es una basura, puedes ser feliz con otro hombre, etc, etc. Son argumentos, lo que la escritura llama dardos de fuego y mentiras que usa el enemigo para desanimarnos y destruir nuestra fe. Efesios 6.16 En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Qué necesidad hay de que te lances al campo de batalla debilitada en la fe por el dolor que ahora tienes, sabiendo muy probablemente que lo que provenga de estas personas sea acusación, condena y juicio hacia tu vida, la de tu pareja e incluso hijos? ¿Por qué ponerte y a tu esposo en la boca de cualquier persona? Es un pecado terrible mostrar la desnudez de otra persona al ventilar sus pecados. Ya hemos visto dos motivos por los cuales no debemos hablar con cualquier persona de nuestros problemas. ¿Será que me tengo que guardar todo? ¿No puedo desahogarme con nadie fuera de Dios? No. Como te dije, la escritura nos da la pauta a seguir. Primeramente, todo lo que nos ocurre debe ser expuesto a Dios en oración. Soltará a Él la carga. Segundo, Dios estableció que no es bueno que el hombre esté solo, y no se refería únicamente a la situación conyugal. Es necesaria la comunión entre hermanos en la fe. Pide a Dios que te dé una compañera de fe, que te apoye en oración y te escuche, que tenga el mismo sentir y temor en Dios. Un ejemplo muy claro de que Dios usa a otras personas para ayudarnos en nuestras luchas es el de Moisés. Éxodo 17.12 Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Pide a Yahweh que te mande a una persona que te respalde y asegúrate que el consejo que recibas sea de Dios. ¿Cómo? Exponiendo todo lo que te dicen a la luz de la Sagrada Escritura. Aún debemos ser astutas con tanta filosofía y doctrina torcida cuando te citan la palabra. Pero para esto, Dios nos dio una clave. Por sus frutos los conoceréis. Casi toda la gente que te da consejos contrarios a la voluntad de Dios para tu vida y matrimonio, aún siendo creyentes, no han pasado el proceso, tomaron otro camino o viven en la derrota, amargura y confusión por haber desistido. Las que encontramos la victoria de Cristo y sabemos que Él todo lo puede, siempre te animaremos a seguir su camino. No importa lo que ahora acontece, el Todopoderoso tiene el control y pronto verás su obra en tu vida si eres sabia en tu proceso. ¡Gracias!